Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiplocteka. Hoy toca mazo del suscriptor, concretamente uno muy interesante que es el mazo ractos de vampiros. Ya sabéis que vampiros es uno de los mazos más fuertes actualmente de estándar. Es una tribu que lo está petando ahora mismo y normalmente se juega con blanco, se juega negra, blanca, se juega en versión orzo, que es la más competitiva, es la que está obteniendo grandes resultados. Sin embargo, pues hay gente que está intentando combinarla con otros colores o incluso monocolor, monocolor, mononegre, vamos, la de vampiros. Vale, pues la última encuesta la ganó Cococha, ante una serie de mazos también muy interesantes, la verdad, estaba bastante ajustada esta votación, pero con un 30% de los votos acabó ganando Cococha y el resto de barajas quedaron cerca, o sea, hubo otra con un 27% y estuvo ahí muy igualada la cosa, pero al final, bueno, ganó esta ractos de vampiros. ¿Qué gracia tiene el llevar el rojo? Para mi gusto, la gracia de llevar el color rojo es que puedes llevar chispas, porque eso es el color rojo, ¿no? Sin embargo, aquí la versión de Cococha, como podemos ver, pues bueno, limita el color rojo a estragos de Angrath y a Tormentar, y a cambio, estás perdiendo vampiros muy buenos, o sea, por ejemplo, al renunciar al color blanco, ahí va, al renunciar al color blanco, estamos renunciando a cartas como Aspiranta a Oeste Celeste, Desembarco de la Legión, estamos renunciando a carta como Vanguardia Adanto, o sea, tres criaturas muy, muy buenas en la baraja. Y la más importante de todas, de las que estamos renunciando, a ver que la encuentro por aquí, la más importante de todas, el Tirante de Legión, que dopa, da más uno más uno a todos tus vampiros. Así que renunciar al color blanco no es ninguna tontería, además de que también estás renunciando a anticriaturas, como puede ser, por ejemplo, el Mortificar, ¿no? O sea, realmente, el hecho de quitar el color blanco tiene que ser para aportar algo muy grande a la baraja, sinceramente, creo que el rojo no va a aportar más de lo que le quitas, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño detect de la baraja, vamos a hacer un par de partidillas, y luego voy a intentar proponer algunos listados de baraja, que creo... ¡Ay, perdón! Que creo que podrían funcionar bastante bien. ¡Dios mío, me muero! Bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que llevamos? Obviamente, a ver, los vampiros disponibles, ¿no? O sea, si quitamos el color blanco, en el color negro y rojo, rojo ni ningún vampiro, en color rojo. Bueno, pues en color negro lo que te quedan son estos vampiros, que son sencillamente, pues bueno, el Caballero de la Legión de Ébano, obviamente, el mejor vampiro actualmente, cuatro copias de él. Lleva un par de copias de Desfigurar como Remóbal, me parece, bueno, una elección que está bien, se podría, ya digo, si llevas rojo, ¿por qué no llevar choques? Vas a hacer lo mismo, pero además tienes la opción de hacérselo al rival también, para eso llevas el rojo, o sea, yo en mi listado quitaría los Desfigurar y metería choques, seguro, ¿no? Vampira de la Luna Funesta, me parece una criatura muy mediocre, no debería entrar en un mazo de vampiros competitivo, sin embargo, al quitar el color blanco, la verdad es que la lista de vampiros se reduce bastante, y además, aquí es una buena idea, Cococha lo mete por cierto motivo que ahora vamos a ir comentando, ¿vale? O sea, en este caso se lo admito, ¿vale? Pero no me parece, no es una buena criatura, ¿vale? Bueno, dos copias de Fanático de la Legión del Crepúsculo, sí me parece una buena criatura, te ayuda a profundizar, da ventaja de cartas, y como luego lo vas a adopar, o va a tener sinergia con otros vampiros del mazo, pues bueno, es una buena carta, es una buena elección, yo también lo metería. Y aquí empieza, otra vez, el tema de por qué lleva vampira de la Luna Funesta. Pues por cartas como vampiro jurado, que es un 2-2 que puedes jugar desde el cementerio. A ver, sin embargo, este tipo de bichos, cuando los vas a jugar desde el cementerio, ya es media partida, partida avanzada. Un 2-2 a partida avanzada, sin habilidades, no hace nada. Básicamente no hace nada. Requiere ganar vidas, pero generalmente a partida avanzada, si te han tirado una ira de calla, por ejemplo, han limpiado la mesa, no tienes criaturas, no vas a ganar vidas, por tanto no vas a recuperar esto del cementerio. Así que esta interacción, que parece que puede ser muy buena, realmente en la práctica no funciona tanto, ¿vale? De momento, bueno, no me parece tampoco tan mala inclusión, pero, bueno, Estragos de Angra, una carta que me gusta mucho, y que además voy a comentar ya, para esto lleva el color rojo, lo combina con Atormentar. Sin embargo, no aportas nada especial, que no te aportase ya el blanco, con, por ejemplo, Mortificar va a hacer más o menos lo mismo, o alguna otra carta blanca, yo que sé, Tribunal del Conclave o lo que sea, que también exilia cualquier permanente. O sea, hay muchas cosas que el color rojo te aporta, pero que también hace el blanco, ¿no? Bueno, son buenos Removar, en cualquier caso, Estragos de Angra y Atormentar me parecen buenas inclusiones. Acróbata Sidenta de Sangre, la razón de jugarla es precisamente esta, que tienes formas de ganar vidas con Vampira de la Luna Funesta y otras que tiene el mazo, ¿vale? Pero ya digo, es muy circunstancial, no vas a conseguir ganar muchas vidas con Vampira de la Luna Funesta, hasta que con 1-1 no vas a ganar muchas vidas, y además, cuando entra el acróbata, esto seguro que ya está muerto, vete a saber, ¿no? No es mala inclusión, es una especie de compañero de manada de Hany en color negro y en vampiro, pero está bien. También es cierto que el Shorin, que es la pieza clave del mazo realmente, o sea, la razón de que este mazo vampiro sea jugable es el Shorin, el Shorin da a los vampiros da vínculo vital y toque mortal. Entonces, ese vínculo vital hace que crezca, por ejemplo, la acróbata Sidenta de Sangre. Bueno, esta es la mejor carta de la Braja y es la que te permite jugar vampiros de coste 5, como el campeón del crepúsculo, o de coste 4, como la buscadora de santuarios, ¿vale? Bueno, como se comentó hace un momento, en esta versión roja, claro, pierdes el blanco y pierdes el teniente de la legión. Pierdes el teniente, el que da más uno más uno a los vampiros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo sustituimos por Vitral de los Ancestros. Que, además de dar más uno más uno a un tipo de criatura que tú elijas, te permite buscar más en el mazo. O sea, es como una especie de motor de ventaja de cartas. Y aquí vuelvo un poco al mismo problema. ¿Qué ventaja de cartas? O sea, ¿necesitas realmente la ventaja de cartas del Vitral? Es lentísimo. Cuesta 3, cuesta otros 3 activarlo. Es lentísimo. Esto es muy caro. Cuando tienes cartas de ventaja de cartas mucho más sencillas y directas, como el fanático de la legión del crepúsculo, o, sin ir más lejos, el campeón del crepúsculo. Que es una ventaja de cartas absurda en este mazo. Llevaría 4 copias del campeón del crepúsculo y me dejaría de Vitral de los Ancestros. Pero bueno, entiendo la idea de sustituir uno por otro, ¿no? Necesitas algo que dé más uno más uno a tus bichos, aunque tampoco es tan obligatorio, realmente. Bueno, buscadoras de santuarios. Muy buenas de mis criaturas favoritas de los vampiros. Pues atacas con X vampiros y ganas X vidas y el oponente pierde X vidas. Realmente los ataques con la buscadora de santuarios suelen ser ganar la partida, ¿vale? Muchas veces. Que además, dopan a lo bestia a la acrobata sedienta de sangre. Pero yo digo, son demasiadas condicionantes para que esto funcione. Parece que funcione y tal, pero es un bicho de tercer turno. Más otro bicho de cuarto turno. Más que te queden vampiros en mesa. O sea, decir, el formato es muy competitivo y no te van a dejar hacer lo que te dé la gana. Entonces, sí, es cierto. Que si sale, está genial. Si sale, es una burrada, ¿no? Lo que haces. Pero son muchas cartas a combinar, ¿no? Lleva dos copias de presencia terrorífica que yo no sé si son de relleno o si... Pero esto no funciona en este mazo. Es cierto que llevas un montón de pantanos, ¿vale? Llevamos 19 pantanos en total. Pero, ¿y qué? Un drenar vida de dos o robar una carta y perder una vida. Es que para eso ya me meto directamente el fanático de la legión del crucifixion. Lo que cuesta dos y lo hace automáticamente. No tengo que esperar un turno o tengo que esperarme al quinto turno para jugar esto de coste cuatro y jugar una tierra o cosas por el estilo, ¿no? Así que no pega nada en el mazo. Es cierto que es una carta de una excelente calidad pero no es vampiro. No es vampiro, así que no tiene mucho sentido en el mazo, ¿no? No tiene sinergia con el Sorin. No tiene sinergia con otros vampiros. Así que, bueno. Y el compañero de... Perdón, el campeón del crepúsculo. Vale, luego además 23 tierras. Hacen falta bastantes tierras porque el campeón del crepúsculo es cierto que lo vas a intentar jugar con el Sorin de gratis. Pero eso no va a ocurrir siempre. Vas a tener que pagar 5 alguna vez. Así que por eso que lleva 23 tierras. Un poquito más de tierras de lo habitual. Bueno, como hacemos siempre. Vamos a probar el mazo. Vamos a echar una partilla o dos a ver qué tal va. Y luego echamos un ojillo a las otras versiones que ya tengo aquí preparadas, ¿eh? Black Vampires, o sea, mono negra. Y una Rack 2 Vampires que yo creo que es un poquito más competitiva y ya digamos más pulida, ¿no? Bueno, vamos a jugar primero la de Cococha a ver qué tal nos va. A ver, ojo. La jugamos en partida amistosa, obviamente. Además estamos en mazo del suscriptor. Las partidas de Ranked son para otro tipo de mazos. Estos mazos están en fase de pruebas. Si te pones a jugar en partida amistosa y ganas todas, dices, vale, este mazo está preparado para Ranked y te vas a Ranked. No lo creo. No creo que esté preparado para Ranked. Ya os he dicho que para mí la combinación con rojo no te va a aportar más que la combinación con blanca. Yo creo que sales perdiendo, obviamente, ¿no? A ver, ahora sí lo pulimos, ¿no? Y la versión mono negra le pasa lo mismo. Lo que pasa es que vamos a comentar esas otras dos versiones, la roja y la negra, un poco porque lo estáis pidiendo, un poco lo veo en los comentarios, veo por ahí gente que las juega y digo, joder, pues hay que traerla al canal, ¿no? Además, además, la versión con rojo o la versión con blanco llevan un montón de tierras que son raras, a las cuales no vamos a tener acceso fácilmente, ¿verdad? Entonces, también para hacer una versión más budget, más de presupuesto ajustado, con menos raras, pues quitarte las tierras, esas ocho tierras que son raras, rojas, negras o negras, blancas, ¿vale? En la versión normal, pues se va a agradecer, obviamente, ¿no? Bueno, hemos tenido suerte de que hemos robado la cumbre, hemos robado el maná rojo y tenemos un buen removal, ¿no? Pero habría hecho lo mismo, un choque. Es a lo que me refería hace un ratillo. Vamos a matar a este bicho porque si no lo matamos ahora se nos va a ir de las manos y además, además, si juega más bichos, los estragos de Andrade no hacen nada. Se podría meter y caer en el olvido. Yo, de hecho, bueno, ahora vamos a hablar de ello cuando cambiemos a la versión, digamos, ya pulida o a la versión mono negra, incluso, de los removals que podríamos llevar. Bueno, no estamos tan mal, pero aquí, ¡uh! Interesante. ¿Qué preferimos? ¿Dopar a este bicho o jugar la acróbata? Vamos a jugar la acróbata, pero ya veis, el tema de lo de ganar vidas es un sueño, es un sueño que puedes tener, pero que luego realmente no acaba de cuajar. No vas a poder ganar vidas siempre y al fin y al cabo, en estándar, un 2-3 bola por 3, no vale para nada, ¿no? Él va a atacar seguro porque tiene algún truco, seguro, y va a poder dopar su legionaria. Parece que se ha quedado atascado, tío, ahora si ganamos va a ser por eso. Va a ganar canista y de momento no tiene hechizos en el cementerio, son buenas noticias. ¡Ay! Él seguro que tiene la chispa esta que hace 4 a una criatura nuestra y 2 a una suya. Vamos a atacar, él no va a bloquear. No vamos a alopar. Vamos a jugar la segunda acróbata y tierra. Girala. A ver, él nos va a matar algo seguro, o dos cosas, ¿vale? Porque tiene dos tierras, ahora veremos qué pasa. Pero el caso es que... No, pero le falta un mana rojo. No podría... Ah, no, pero esto lo juega gratis. Sí, podría matarnos dos bichos jugando el primero sobre la legionaria y el segundo sobre el arcanista. Sí, la chispa esa que hace 4 y 2. Parece que no tiene nada. Es muy raro que no tenga nada. No vamos a bloquear. Ahora, jugamos la presencia terrorífica, ganaremos vidas para que estos bichos se dopen y a ver si tenemos alguna opción de ganar esta partida. Vamos a ver qué hace él, ¿no? Eso es lo primero. Vale. Pues es lo menos dañino que nos podía hacer, la verdad. Eso sí, nos mete un buen porrazo, nos bajan ya a 8 de vida. Ahora veremos qué hacemos. Yo creo que quizás lo mejor sea matar esa legionaria, ¿eh? Voy a jugar la presencia terrorífica antes de atacar para que las acrobatas se dopen. No, si no llegamos. Ha dicho matar... No, si aguanta 3. No he dicho nada. Le voy a hacer 2 daños a él y ganamos 2 vidas porque además así las acrobatas, como digo, crecen. Él nos puede matar el siguiente turno perfectamente. Así que probablemente bloqueemos con la presencia terrorífica. El caso es que... A ver, él se ha quedado un poco atascado, no ha jugado pluma, no ha jugado hechizos buenos porque la carrera de Samut creo que es el peor hechizo del mazo. De hecho, yo cuando he jugado pluma esta carta muchas veces ni la juego, o sea, no la quiero. Esa pluma llega, pero llega tarde. Va a ser más pequeña que los acrobatas. Vale, juega de nuevo la carrera de Samut y aquí, a ver, si no nos mata, nos puede llegar a matar. 3 y 3, 6 y 2, 8 nos puede llegar a matar, tenemos que bloquear. Es muy posible que tenga algún dopador o alguna cosa y si no bloqueásemos nos mataba. O no, porque ha dejado morir su este. No, pero lo ha dejado morir porque tiene la pluma y si no le matamos nosotros a él. Lo que no sabe es que viene el viral, el vitral, el típico viral. El vitral de los ancestros. Me parece que va a jugar la chispa ahora. Main phase, fase principal. Si robamos tierra, batacazo, no me lo esperaba para nada. Si robamos tierra, cambia la cosa, ¿vale? O sea, porque pensaba que iba a tener esto vivo. Al no tener el caballero de la religión cambia la frase que iba a decir. Pero esta es muy buena, elegimos vampiro y aquí se ve obligado a 8 bloquear y perder la partida. Ya de esta no se puede recuperar. Pues hemos tenido suerte, pero digo, porque se ha quedado un poco atascado y lleva unos hechizos un poco raros, batacazo y el otro. No es que sean precisamente muy buenos hechizos. Podríamos jugar esto, pero yo creo que vamos a usar el vitral a ver si sale algún vampiro mejor que esto. Vamos, eso es fácil que salga algún vampiro mejor que este. Vale, ¿hemos jugado alguna carta roja? Sí, los estragos de Angrath que de hecho nos han ayudado a ganar la partida. Vale, vamos a usar ya la habilidad que pase la prioridad de Asientur. Muy bien. Y esta es otra de las cosas que puede pasar. Muestras 3 y no sale un vampiro. Dará la chispa, ¿no? No, pero si esto le aguanta 5. Pone los tokens, pero los tokens no tienen prisa, ¿no? No. Lo ha hecho para demostrarnos que tampoco ha estado tan lejos de ganar a pesar de la mala suerte que ha tenido. Bueno, no está mal. Los estragos dan gracias que son muy buena carta, es cierto. Pero digo, yo creo que hemos tenido nosotros un poquito de suerte, más bien nuestro oponente ha tenido un poco de mala suerte. A ver, voy a mostrar la versión que yo creo un poquito más competitiva, ¿vale? Si le metemos rojo es para meterle chispas, ¿no? Entonces voy a meterle 4 choques, que creo que sencillamente llevando rojo no tiene sentido meterte desfigurar pudiendo meter choque. Va a hacer lo mismo, pero mejor. Bueno, es cierto que esto no mata una vanguardia de adanto que se hace indestructible, pero mejor si pierde 4 vidas para proteger esa vanguardia de adanto tampoco es tan grave, ¿no? Y descarga de rayos, ¿vale? Metamos las chispas. Voy a dejar un poder de copias de atormentar para quitarte esos plinks walkers molestos o alguna criatura así un poco que aguante más de 2 o de 3 que las hay, claro, entonces para atormentar está guay. Luego las criaturas, ¿vale? 4 caballeros de la región de ébano, obviamente, porque es la mejor criatura. Vampiro que tenemos en estándar. Conquistador despejado porque me gusta mucho su agresividad, es un bicho de coste muy bajo que pega mucho y Vampira de la luna fonesta. Y no me gusta esta criatura, ya lo he dicho antes, pero es que claro, al perder las criaturas blancas perdemos un montón de criaturas, ya lo hemos comentado antes, pues el vanguardia de Adanto, la aspiranta o este celeste, desembarco de la región, es que hay que rellenar de alguna manera. Y es cierto que hay muchos vampiros, pero de coste 1, si lo miramos ahora mismo, vampiros, de coste 1, fíjate, ¿qué me queda? Nada, o meto el vampiro neonato o ya está, no hay más vampiros, o sea, y quería meter algo más de coste 1, así que bueno, he metido estos dos por encima del vampiro neonato. Quería llevar al menos estos 12 coste 1 porque creo que es un mazo que tiene que jugar criatura de coste 1 para empezar a meter presión en la partida, ¿no? Luego, el fanático de la región del Crepus, que lo llevo 3 copias, me parece una buena carta, o sea, está bien de relleno y tal, como luego vas a dopar, pues bueno, está guay. 4 descargarallos que ya hemos comentado, igual que los 4 choques, los 4 Sorin, clave, y los 2 atormentar que he mantenido, ¿de acuerdo? O sea, ciertas partes, lógicamente, del mazo van a ser idénticas, ¿no? He dejado 2 vitral de los ancestros, pero no me convencen nada, ¿eh? O sea, yo creo que se podrían quitar perfectamente, quitar los 2 vitrales, y subes una copia más de estas cartas, de alguna de estas, o del fanático de la región de Ébano, y te quedas exactamente igual de contento, ¿eh? Vamos, o sea, estoy casi, 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 casi por quitar esto, pero bueno, 3 buscadas de santuarios, 3 campeones del crepúsculo, como digo, habría que probar mucho el mazo, y ver que funciona, que no funciona y tal, y acabar decidiendo. Sigo pensando que es mejor la versión blanca, pero vamos a probar esta versión, por cierto, como siempre, en la descripción del vídeo, justo debajo, os dejo el listado de todas las barajas que vamos a probar, ¿vale? Y que vamos a ver. Vamos a probar ahora la Rack 2, ya un poco, digamos, más pulida, yo creo que si llevas esas chispas, es para usarlas, o sea, es decir, si metes ese rojo, es para usar chispas, si no, ¿para qué metes rojo? El problema es que no hay vampiros rojos en este estándar. Vale, vamos a ver, bueno, tenemos una mano bastante interesante, es agresiva los dos primeros turnos y con un removal, y luego este bicho que está bien, nos vale. Además salimos nosotros, lo cual es una gran ventaja. Voy a ser de conquistador, que pega de dos. Pega de uno más uno, vale, ya me entendéis. Dinosaurios. Creo que es mal peirin, creo que es mal peirin porque, bueno, el dinosaurio, buah, y encima de los, lleva a estos. Sería un buen peirin si no llevase de estos, pero es que con estos es peor todavía. Se lo vamos a tener que matar muy bien a nuestro pesar. Ah, bueno, pero le queda un turno más todavía para poder jugarlo. Bueno, pues no está tan mal la cosa entonces. Esto hay que matarlo sí o sí, porque los dinosaurios más grandes no vamos a poder matarlos. Y bueno, ya veremos. Hombre, si se ha quedado en dos tierras, se ha quedado en dos tierras. ¿Vamos a poder ganar la partida gracias a eso? Pues no. No ha querido pagar dos vidas para eso. Vale, uff, tenemos mucho removal. Vamos a seguir matando sus bichos. Seguimos metiendo presión poco a poco, ¿vale? Pero es de tres en tres. Y además tenemos la búsqueda de santuarios para un ataque final en el cual le matemos. Ahora atormentaremos el dinosaurio que juegue y volvemos a meter de tres. Vale, perfecto. Además tenemos el removal perfecto para ese dinosaurio. Bueno, pues le hemos bajado nueve. La cuestión es ¿le podremos bajar más? Esa es la gran pregunta. Muy buena jugada. Aquí nos ha brujido muchísimo, muchísimo. Hay mucha ventaja y le facilita el jugar ya a dinosaurios más grandes, ¿no? Creo que la jugada es la buscadora de santuarios. Al menos que se tenga que pensar el bloqueo. No se lo piensa mucho. Sabes que viene otro dinosaurio detrás. Seguramente el que pone un token tres tres con prisa. El regisaurio alfa se llama, ¿no? ¿No tiene dinosaurios grandes? Hemos buscador de santuarios antes de atacar porque así hacemos un drenar de dos. ¡Ojo! Pues hemos tenido suerte realmente porque fijamos que tiene un salario que se ha jugado. Unos raptores al ataque, raptor de fauces de ganadoras y el dos tres, el raptor de ganador. Y luego ha jugado los unos, unos los que dan mana. Así que le quedan tres vidas y al atacar le ganamos de seis con estos bichos. Así que salvo sorpresa. Hemos tenido suerte yo creo, ¿eh? O sea, pues, porque no roban los dinosaurios grandes también ha tardado mucho tiempo en arrancar, ha arrancado lento, ¿no? También es que le hemos matado a los bichos. Esa es descarga de rayos que con un, por cierto, con un desfigurar, por ejemplo, no habríamos matado los bichos que aguantan tres. Creo que ha estado bien, ha estado bien. Venga, ha ido muy bien, ha ido rápido el vídeo, ¿no? Así que vamos a mostrar la vampiros mononegra a ver cómo queda la cosa. O sea, ya quitamos el blanco, ya quitamos el rojo y ¿qué te quedas? Pues una braja que le faltan cosas, ¿vale? Vamos a verla, vamos a verla. Los cuatro bichos de la legión de Ébano, obviamente, ¿vale? Y lo que he metido es un poquito de disrupción en forma de coacción. He dicho, bueno, mononegra, tal, no tenemos chispas, tenemos ya removal de color negro, así que, bueno, pues venga, tres coacciones. Yo creo que va a estar bien contra control. El conquistador despiadado y la vampira de una fonesta, que es que no tenemos más remedio que llevar estos costes uno, como digo, quiero llevar doce costes uno para meter presión desde el principio, que es lo que ha pasado en la partida y la hemos ganado porque hemos metido presión desde el primer turno. Y removal, caer en el olvido, que lo mata todo, todo, bueno, casi todo. No mata legendarias, pero generalmente las legendarias son de costes más altos, suelen llegar más tarde a la partida, entonces tienes tiempo de montar una buena mesa, ¿no? Fanático de la legión de Ébano para ventaja de cartas, los cuatro Sorin y he metido tres vital de los ancestros. Y aquí he metido tres vital de los ancestros, cuatro buscadores antiguarios y cuatro campeones del crepúsculo porque es que no hay más, no hay donde rascar. Es cierto, si a lo mejor lo estáis pensando, lo que hemos visto antes, la vampira esta, te puedes meter la... A ver, si vampiros hay buenos, por ejemplo, la acróbata, pero es que yo creo que no pasa el corte de estándar. Muchas veces va a ser un dos o tres bolas sin más porque no puedes ganar vidas cuando te dé la gana en este mazo. Hay vampiros muy buenos como el ejecutor sangriento, la hueste celeste de rama sangre es jugable, yo creo, yo qué sé. ¿Qué más? Por ejemplo, este que lo hemos visto antes es jugable, esto es jugable, pero poco más realmente y ya costes más altos, pero creo que en los costes más altos costes cuatro y cinco creo que siempre va a ser mejor una buscadora de santuarios o el este, el campeón del crepúsculo antes que el profeta del crepúsculo. Incluso la soberana vampira se me va a pasar por la cabeza, no es tan mala, es jugable, pero es que creo que sigue siendo mejor el campeón. Así que bueno, vamos a echar una última partida, de momento las dos primeras han estado bien. Vamos a ver qué tal se porta la versión mono negra, yo creo que va a ser la peor de las tres, sencillamente porque el kit, pero es la más barata, entre comillas, o sea, lleva también un montón de raras y muchas de ellas rotan, por cierto, o sea, si no tenéis las cartas de vampiro para el siguiente año, estándar, no es muy conveniente gastarse como diners o recursos en ello porque rotan la mayoría. Ojo, sale un nuevo formato, si no se está olvidando eso, en septiembre sale un nuevo formato que se va a llamar histórico o históric en inglés y en el cual vamos a poder jugar todas las cartas, cualquier carta de cualquier colección. Entonces, tampoco es que vayas a perder la carta inútilmente, a lo tonto, para siempre, o sea, es decir, todas las cartas que canjeéis ahora o que consigáis ahora las vais a tener para el futuro, para ese formato. Lo que no sabemos es cómo de jugable o cómo de importante o qué apoyo va a tener dicho formato, todo apunta, desgraciadamente, a que va a tener poco apoyo por parte de Wizards. Bueno, una baraja de voladoras que son las que hemos traído en los últimos días al canal y ya sabéis que son muy buenas. O sea, no sé cuántas partidas hemos jugado con ellas, pero creo que hemos ganado todas aquí en el canal. Podremos, de hecho, yo creo que es lo que vamos a hacer. Vamos a tirar la coacción a ver qué le pillamos ahí. Uh, pues no tiene, no tiene mucho, no tiene mucha crema en mano. Quizás tengamos alguna opción. Siguiente turno yo creo que vamos a jugar el vitral. A ver, ¿bloquea o no bloquea? Digo yo que bloqueará. Lo único que puedo tener es desfigurar. Bueno, hay un hechizo, ¿os acordáis que hacía menos uno, menos uno y ponía un saprolín o algo así? O más uno, menos uno, menos uno, menos uno. Pero esos hechizos son muy, muy circunstanciales, muy testimoniales, no son representativos, ¿no? Pues la carrera de vidas va a estar ahí, ¿vale? Él necesita robar algo bueno y lo ha robado. Tampoco es que sea muy bueno, pero ha robado, ha robado crema, ha robado chicha. Y ya digo, la carrera de vidas juega a nuestro favor, sobre todo con, con el vitral de los ancestros ahora y la, y la vampira de la luna funesta. Ojo, es que jugar dos criaturas también es muy goloso para el siguiente turno de la búsqueda de los santuarios. Vamos a jugar dos criaturas. Voy a jugar esto antes de atacar, por si acaso. A ver qué robamos. Vale, otro pantano, por tanto, ya sabemos que a cuatro llegamos. Atacamos con todo, que bloquee lo que quiera. Ojo, la buscadora de santuarios más el vitral, ojo, a lo mejor llegamos a ganar esta partida. Epa. Quería jugar otra vampira. Vale, vale. Él está, o sea, a ver, la verdad es que su mazo es mejor y tiene muchos hechizos que pueden ser muy buenos, pero si, pero tiene que robarlos, quiero decir. Está al top deck. Ha dejado un bloqueador. Vale, iba a decirlo, cual es interesante. Puede tener counters, puede tener un horadar el hechizo. Si justo ahora roba el horadar el hechizo, nos cruje. Vale. Vampire. Suenan campanas. Las campanas del infierno. Hellwells. A ver qué tiene. También va a robar cartas extra con el maligno espectral. Vale, pues siguiente turno. Buscadora de santuarios y está prácticamente fuera. Vale, mucha ventaja de cartas, ya digo, él obtiene ventaja de cartas, puede que robe los hechizos buenos. Puede jugarnos una Sephara. Una Sephara y estamos fuera. De hecho, Sephara es legendaria, creo que sí, ¿verdad? Sephara es legendaria, entonces, el caer en el olvido, que es el único removal que tendríamos contra ella, no sería suficiente. Vale, esto no es definitivo. Es mucho daño. Prácticamente nos mata el siguiente turno, pero le matamos nosotros a la hora, creo. Bueno, no sé si le matamos, no he echado cuentas. Sí, sí, sí le matamos, sí, justo. Joder, pues hemos ganado todas las partidas con vampiros y contra barajas buenas. La azul blanca de enfrente no era mala en absoluto, ¿no? Bueno, ya lo hemos demostrado los días pasados. Hemos ganado todas las partidas con la azul blanca y a tiers 1 y a todo. Y aquí hemos ganado una de dinosaurios, o sea que bueno. Joder, pues ha quedado un vídeo redondo. No es lo habitual, ya sabéis que yo subo las partidas que hay, o sea, es decir, si ganamos las 3, ganamos las 3, si perdemos las 3, perdemos las 3. Subo lo que hay, no voy a trampear aquí a cortar los vídeos para mostrar solo las que ganamos, ¿no? Esta es la realidad. La realidad, bueno, pues han demostrado los 3 mazos, las 3 versiones que se han defendido bien, al menos en partida amistosa. No las llevéis a Ranked, yo creo que en Ranked son subóptimas, creo que es mejor la versión orzo, pero si os atrevéis, os animáis, pues jugadlas en Ranked y a lo mejor ganáis un montón de partidas. Desde luego la sensación no ha sido mala en absoluto, han funcionado, ¿vale? Han hecho lo que tenían que hacer. Así nada, bueno, un vídeo muy divertido, ha sido, ha estado muy bien y espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.